Continuamos con los corridos inéditos El día de hoy frente a las cámaras de Herbie Music Acompañado por mis amigos De Sin Censura Norteño Banda, compadre Esto que lleva por nombre es Rafa Caro ¡Jálese viejón! Como han pasado los años Y él sigue siendo el número uno Rafa el Caro Quintero Fue un capo de japos como el ninguno Para plantar la semilla dio fruto Y mi vida se fue mejorando Algo que no imaginaba Forjaba un imperio con Félix Gallardo La cárcel no es para siempre Y hoy salgo por Puerta Grande Todo con tiempo señores No hay por qué desesperarse Ya rumbo pa' mi ranchito Cuernito corto al combate Yo soy un gallo jugado Ya vivido y muy caro Pa' que les cuento señores Si eso ya lo tienen claro Y Rafa Caro lo hizo Fue porque estaba calado Para contarle la historia Hay que echarle memoria y retroceder tiempo Rancho de Badia Rancho de Badia Aguato la noria Señores pa' ser más directo Ahí todo comenzaba Plantillos cuidaba siempre muy atento Pero yo me imaginaba Narcoindependiente y me vine pa'l centro Me achacan varios delitos Gobiernos unidos Querían acabarme Se les olvida un detalle Que en la mañana hay clave Y hay que respetarse Saludos ya me retiro Un viaje al olvido Le daré al gobierno Se quedaron con las ganas Se les fue quintero Y ya no me lo agarran La cárcel no es para siempre Hoy salgo por Puerta Grande Todo con tiempo señores No hay por qué desesperarse Ya rumbo pa' mi ranchito Cuernito corto al combate Yo soy un gallo jugado Ya vivido y muy caro Pa' que les cuento señores Si eso ya lo tiene claro Si Rafa Caro lo hizo Fue porque estaba calado ¡Ánimo! ¡Arriba San Francisco del Rincón Guanajuato! ¡Fierro!